Tiene pretendiente y yo sé Que en su mente no hay amor, pero en su ojos y yo los billetes de cien Se maquilla y se viste bien Si la ves por ahí, ma, y no te equivoques Que ella está buscando eso money Tiene un piquete bien caro No le gustan los pintos raros Y yo la conozco desde octavo Casi no salí al descansar La viví más preti del barrio Pero su mente vivía en Nueva York Tiene un piquete bien caro No le gustan los pintos raros Y yo la conozco desde octavo Casi no salí al descansar La viví más preti del barrio Pero su mente vivía en Nueva York Un día me pasó por el lado Y esperando la ruta pa' irme pa'l trabajo Dije que cool el viaje bien raro Que cool el camión está pitando de aquel lado Y yo me acerqué y noté Que era ella la que estaba manejando Yo con confianza me monté Le pregunto por su vida y ella me dijo todo bien Yeah, yeah Estaba preciosa y estaba bien diva Me pregunto que pa' donde yo iba Que tranquilo que me pagaba el día Saco una onza de weed Le dije cuéntame de té Me dijo que todo estaba cool Que pa' donde yo iba a mojar ir Yeah, yeah Le dije vámonos pa'l barrio Frego ni a la calle cuatro Sabe que yo no le vendo feca Respondió diciéndome yo no fallo Un pa' de coteñitos de mi nepa Y un pa' de cigarro pa' cama la ansiedad Después de cuatro horas tomando Lo demás no se los voy a contar Tiene un piquete bien caro No le gustan los pintorradios La conozco desde octavos Casi no salí de descanso La viví más preti del barrio Pero su mente vivía en Nueva York Y tú no sé soy yo Yeah, yeah Eres violente mami Yeah, yeah Este, este, yeah Escucha a Raquel Billy Franco, John, John